La Subgerencia de Gestión Ambiental de la Comuna Calcetera aprobó la instalación de la Comisión Ambiental Municipal. Esta comisión tiene como objetivo fomentar el diálogo y la colaboración entre sectores públicos privados y la sociedad civil, para coordinar proyectos y políticas ambientales promoviendo así un desarrollo sostenible en la provincia. El mismo reglamento interno de la Comisión Ambiental Municipal y la implementación del sistema local de gestión ambiental. Para ello vamos a anunciar, regalando las palabras de Liga, a doctor Milton Hernando Pérez Smith, presidente de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Por lo cual, primeramente, mi agradecimiento a cada uno de ustedes por estar acá presente. Creo que como instituciones públicas y privadas es una responsabilidad de llevar siempre este tipo de actividades en la cual es un momento de concertación y ver el medio ambiente en la ciudad de Juliaca. Creo que este tipo de actividades las vamos a hacer más seguidas justamente con la sugerencia de medio ambiente, porque creo que vemos que Juliaca es una ciudad grande en la cual tenemos altos índices de contaminación. Y creo que la municipalidad no ha sido ajeno a ello. Creo que hemos venido trabajando y uno de los objetivos que ya se encamina es la recuperación, por ejemplo, de nuestro botadero de Chilla, que gracias a la gestión municipal, la semana pasada hemos podido entregar el terreno a la empresa en la cual va a ser el expediente técnico para la recuperación de este botadero. Es botadero, gracias al Ministerio del Ambiente, en la cual está financiando por más de 25 millones de soles este proyecto anhelado por la ciudad, en la cual va a beneficiar a más de 270 mil pobladores de la ciudad de Juliaca. Entre las principales funciones de esta comisión destacan la coordinación y concentración de la política ambiental, la elaboración y gestión de implementación del plan y agenda ambiental, la creación de propuestas para el funcionamiento y evaluación de instrumentos de gestión ambiental y la facilitación para la resolución de los conflictos ambientales. Queremos agradecer la participación de la ingeniera María Barrios Jumaní, representante de Minam, en esta exposición sobre el papel de Minam en la articulación de políticas ambientales regionales y locales. De inmediato vamos a anunciar a continuación para que nos pueda también dar una propuesta de estabilización de la ordenanza municipal del ingeniero Henry Apazalabra, subgerente de gestión ambiental. Quienes saben es el ingeniero Henry de Apazalabra, el subgerente de gestión ambiental, a la cual está la subgerencia de gestión ambiental, de repente eso es la actualización o poner activo lo que es la comisión municipal. Como se podía apreciar ha estado un poquito desfasado, se podría decir no ha estado activo. He tenido de repente en próximas reuniones que he tenido de repente con la fiscalía o con de repente actores sociales, a la cual siempre me han pedido y me han dicho al ingeniero que es de la comisión ambiental municipal. No, no está activo. Cierto, no, mira, se tiene desde el 2010 hasta la fecha, no, no lo han actualizado. Entonces de repente el compromiso de este año es actualizar lo que es la comisión ambiental municipal y por eso desde ya agradecerles por la presencia. Yo pienso que vamos a tocar posteriormente varios puntos, las problemáticas ambientales que podamos tener como provincia, tanto con los distritos. Efectivamente, la gerencia del servicio.